Si, no me gusta a mí esas cosas, no... Sorprendente, última hora del futuro de Leo Messi llega desde París Y bueno, decía lo que decida, va a estar bien para todo Pero, ¿qué va a pasar con Leo? ¿Van a prescindir de la pulga o lo quieren renovar? Tampoco uno quiere hablar y sacar el tema de... Bueno chicos, empezamos con el futuro de la MNM De esa delantera de ensueño que tiene hoy en día el País Saint Germain Con Leo Messi, Neymar y Kylian Mbappé Que podría dejar de existir a final de temporada Vamos ahora con los detalles Pero así lo afirma RMC Sports, medio de comunicación francés Que afirma que el director deportivo del equipo, Luis Campos Está ya trabajando de cara a la próxima temporada Con una opción encima de la mesa que sería prescindir de Leo Messi y Neymar Y es que el Manchester City, como todos sabréis Está siendo investigado por irregularidades de tipo económico Y en el PSG hay temor de que pueda pasar lo mismo con el equipo parisino Y estarían viendo la posibilidad, como decimos, de prescindir tanto de Neymar como de Leo Messi En el caso de Leo Messi sería algo bastante sencillo Para el PSG simplemente no renovarle y dejar que finalice su contrato en junio Con Neymar sería muy diferente porque acaba contrato en 2027 Y la única opción sería venderlo El que es intocable para el club francés es Kylian Mbappé Que sería la piedra angular del futuro del equipo Y hay voces internas dentro del club que abogarían por esta solución de prescindir del brasileño y del argentino Por tanto esta noticia ha sorprendido al mundo del fútbol Ya que choca bastante con las negociaciones que había hasta el día de hoy entre el PSG y Leo Messi Veremos qué es lo que pasa Pero en el club estarían divididos en lo que se refiere al futuro de Leo Messi Por tanto así está la situación del futuro de un Leo Messi Que ajeno a todo esto ha dejado un mensaje que ha sorprendido a todos en redes sociales Y es que Leo Messi animó este lunes en su mensaje para que la película Argentina 1985 Permita al país sudamericano llevarse en nada más y nada menos que tercer Oscar de la historia Y dice así su mensaje Qué gran película Argentina 1985 Y recuerda que está protagonizada por el actor también argentino Ricardo Darín Vamos por el tercero Así lo dijo Messi en su cuenta de Instagram Y ya para acabar vamos a hablar del testimonio de la última víctima de Leo Messi en el PSG Hablamos del portero del Lille Quevalier Que encajó ese gol de falta de Leo Messi que supuso el 4-3 para el PSG Y es que el portero como decimos describió cómo hizo Messi para superarlo de la manera que lo hizo Y dijo lo siguiente Enmascaró su disparo mientras dispara cierra el pie en el último momento Atraviesa el lío de jugadores Vuelve a caer Quizá mi colocación debería haber sido más cerca de mi puesto Después de eso Es Messi Así lo dijo en tono de broma